Paralá 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 Ya no soy bueno y sano Ya soy adicto y malo Piltoro y marihuana Ya soy adicto y malo Con los malos Los que ignoramos Me odian, me amaron Se los tragaron Su lechita y a dormir Callada te ves bonita Nadie te baja de bitch No saldrías ni en una rifa Mierda no vales ni trick Palabra del rip o drill Que ya fuiste es la grupida Todo baja que limpias Ni quiero saber y me entero Si lo quisieras saber Igual ni me entero Pero me enteré de que te diste roperas Cuando te enteras que paso de tu trasero Perro, soy un perro con las perras Te hablas el pedo Si quieres paso la guerra Odio y amor Y yo amo odiar como al ferras Voy todo por todo Jamás dejo nada mediazo No se las vayan a romper Por comentarios de internet Cualquiera es valiente De frente se ve quién es quién Y quiénes valen ver Le envía al invento a su ser Porque no lograron lo que otros sí Vivir de esto no era para ti Discos y giras por todo el país Se dice fácil pero en buen nariz Aquí nadie no hace nada por ti Tú solo tienes que sobresalir Se comen unos o tres los MCs Así es el juego Y los estoy matando Uy no por nada estoy ganando Los hechos están hablando Las palabras se van volando Ya nace bueno y sano Ya soy adicto y malo El toro y marihuana Ya soy adicto y malo Con los malos Los que ignoramos No tiene a matón La blita La blita La blita Gracias por ver el video.